Su muerte y la forma en la que ocurrió ha conmovido a toda su comunidad. Wilson Ortiz, de 18 años, murió después de que lo apuñalaran tres veces en el pecho. Le rociaron con gasolina y le prendieron fuego en este edificio del Bronx. Por cualquier cosita, aunque sea una discusión, una pelea, esto no debería de pasar a nadie. Todo el mundo tenemos familiares. Esto es bien triste. Bien triste. Él era, no amigo, pero yo lo conocía. Él vivía delante del bien de nosotros. La policía encontró al adolescente con intensas quemaduras y casi inconsciente. Murió al llegar al hospital. Los vecinos escucharon sus gritos. Chava, como que se está quemando, se está quemando. Yo creía que era quemado ese edificio que estaba. Cuando yo escuché que se estaba y la bulla y la bulla, yo salí para afuera, cogí a los muchachos y bajé por la escalera. Aparentemente tuvo una discusión con su atacante en el pasillo del quinto piso del edificio. El adolescente no vivía aquí y aún no se ha establecido por qué se encontraba en este lugar. Una página de GoFundMe, en apoyo a la familia Ortiz, indica que el joven había salido a visitar a un amigo cuando lo asesinaron. Esa misma noche, otros dos hombres fueron baleados a solo media cuadra del edificio. La policía no cree que los incidentes estén vinculados, pero en todo caso, tampoco lo descarta. En el Bronx, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. La policía no cree que los incidentes estén vinculados.